Según las autoridades, el cadáver fallado en un paraje de la finca La Aurora, en la vereda La Victoria, en jurisdicción de la turística localidad santandereana, los investigadores y medicina legal adelantan las respectivas pesquisas para determinar las causas del deceso y la identidad de esta persona de sexo masculino, cuya edad estaría entre los 60 y 65 años. Según versiones preliminares y extraoficiales, este hombre sexagenario habría fallecido de muerte natural cuando se movilizaba por este sector rural de Río Negro. No obstante, serán las autoridades competentes tras la realización de la respectiva necropsia las que establezcan que provocó la defunción en extrañas circunstancias de esta persona en zona buscosa distante varias horas del casco urbano de la localidad.